Humano Derecho, Radio Estación, presenta Sin Reyertas, proyectos con mucha inspiración venezolana Entrevistas, historias y recomendaciones para recargarnos las pilas cuando más lo necesitamos Porque nos merecemos una vida sin Reyertas Así es, los acompañamos desde Humano Derecho, Radio Estación En los controles Héctor Meneses En la asistencia de audio, Christopher Salazar En la coordinación de producción, Lisette Luna En la coordinación general, Génesis Zambrano En la producción y conducción de este espacio Quien les habla, Carla Casanova Pueden encontrarnos en todas las redes sociales como arroba sin Reyertas Bienvenidos un viernes más a humanoderecho.com Y a Sin Reyertas, como todos los viernes de 6 a 7 de la noche Hoy nos acompañan algunos de los integrantes de Eskayas Messengers Ellos son Ruth Cifuentes, voz del proyecto Y Rafael Frías, guitarrista y líder de la banda Bienvenidos Rafael y Ruth Cifuentes a 100 reyertas a Humano Derecho Yo voy a empezar hablando un poco de la banda Eskaya Messengers con una década ya de trayectoria en la escena musical venezolana Pues se considera la única representación de Eskayas venezolano Digamos, sobrevivientes para una gran época del género en el país Pero bueno, son ustedes los que nos van a contar más de su historia Más de cómo ha sido la banda y lo que están haciendo actualmente en Venezuela Nos van a contar su historia sin reyertas Bienvenidos una vez más Así que bueno, comencemos Comencemos cómo nace Eskaya Messengers Y actualmente quiénes conforman la banda Un gustazo estar acá en Sin Reyertas Muchísimas gracias Carla por esta invitación Ya que estamos muy emocionados Porque bueno, es nuestra primera entrevista en el proceso actual Que está viviendo la banda Y bueno, estamos súper felices y emocionados por contarles todos los detalles Bueno Carla, yo soy uno de los miembros más recientes de Eskayas Messengers Apenas tengo tres años en la formación de la banda Y sí, ya tiene de existencia ya más de diez años Pero bueno, todos los detalles de cómo realmente se formó la banda ¿Cuánto te los puede contar Rafa que es prácticamente el más antiguo de la formación actual? En julio cumplimos los diez años Julio de 2009 se forma la banda por iniciativa de César García Solís Tecladista En aquel momento, bueno, digamos que el sky y el reggae Siempre gozó y pasó un muy buen momento en el país Especialmente en los 90 Vinieron muchas bandas internacionales Y bueno, era otra Venezuela Totalmente, era otra dinámica país Otra dinámica cultural, económica Y eso lógicamente favoreció al Ska Donde hubo como una especie de fiebre Y bueno, a raíz de esa fiebre Muchas personas comenzaron a escuchar Ska Muchas personas se formaron musicalmente Y uno de ellos fue César García Quien, bueno, tuvo esta idea de formar este proyecto Yo no fui de los miembros originales Yo entré como en el segundo o tercer show de la banda Y bueno, a partir de allí Digamos que cayó como mucha responsabilidad Sobre mis hombros con el proyecto Yo a medida que lógicamente iba creciendo como músico Y a medida que el tiempo iba pasando Bueno, esta responsabilidad se fue acrecentando Sobre mis hombros Al punto de, bueno, de hoy en día Como llegar a ser el productor del disco César García Solís estuvo un tiempo fuera de la banda Luego regresó Ahora mismo está residenciado en México Y bueno, grabó inclusive De los primeros temas propios que tocábamos por allí En esa primera fecha de la banda Entonces, inicialmente digamos Se forma por eso Por ese amor de la música jamaiquina retro De los años 60 y 70 El Ska, el Rocksteady, el Reggae Pero también con mucho el Jazz El del Hard Bob Cosas como del Funk Algunas influencias por ahí Del disco Music Mucha influencia por supuesto De la música brasilera Y hay algo que me llama la atención Acá en la Como en este prefacio que haces De la entrevista Y es que bueno De hecho nuestro Press Kit Lo dice Que nosotros somos Hoy en día La única representación Del Sky Jazz venezolano Hemos sobrevivido A una muy buena etapa Que gozó Y que pasó el género en el país Pero que lamentablemente Por una situación que sabemos Pues terminó disolviendo Muchísimas bandas Muchísimas bandas Se dispersaron Se terminaron Se disolvieron involuntariamente Y a nosotros incluso Nos tocó Luego del Antes y después Del proceso del disco De grabación del disco Varios de los miembros se fueron Y bueno En Venezuela hubo un total De no sé 10, 11, 12 bandas De Sky Jazz A lo largo y ancho De la geografía nacional Y hoy en día A pesar de que en estos momentos No estamos tocando Somos la única banda Digamos Como que sigue manteniendo Esa bandera Del Sky Jazz venezolano Con el disco Que estamos próximos a lanzar Y bueno Ya estamos por allí Como pensando En organizar Unos nuevos miembros En la agrupación Para tocar nuestra música Hablemos también Rafa y Ruzzi De las influencias Para decidir Ustedes Desde esta formación Que nos cuentan De la banda Dedicarse A este género musical Sí totalmente Cuando Ruzzi llegó Nosotros nos emocionamos mucho Porque digamos Habíamos tenido Antes de Ruzzi Pasaron digamos Formalmente Dos chicas La banda Inicialmente Estuvo un periodo De año y medio Siendo instrumental Por todo Primero porque Bueno El Sky Tradicional Jamaiquino Parte del Jazz Y mucha de la música Jamaicana En este caso Valga la repetición El Sky Era instrumental Así como muchos Estándards de Jazz Y bueno Como el Jazz Como mucha esencia Del Jazz De los años 50, 60 y 70 La estética sonora De la banda Era eso Básicamente Hacer temas Instrumentales Pero luego Entró una chica Una primera cantante Que venía De la formación Del Jazz Al poco tiempo Salió Entró Otra vocalista Un poco más Más pop Tal vez Más rockera Quizá Y bueno Todas le dieron Como sus matices Y aportaron Como algo A la banda Pero sin duda Cuando llegó Ruzzi Fue algo muy interesante Porque Teníamos ese senso Como Blackie Esa esencia Del Black Power Y nos dio a nosotros Mucha más cancha Como para experimentar Con otras sonoridades Y además Como para aportar Esa agresividad En el buen sentido De la palabra Que nosotros Buscábamos En esa front Y que con Ruzzi Indudablemente Llegó Y bueno Influencias Como te dije Ya Ruzzi Habló de las suyas Mucho soul Mucho funk Mucha música tradicional Jamaicana Ska Rocksteady Reggae Nos encanta Nos encanta La música Brasilera Retro E incluso Cosas actuales Los brasileros Hacen música Maravillosa Nos encanta El new soul El disco music Bueno Por supuesto Todos siempre Escuchamos un poco Un poco De allá Y de acá Cositas de aquí De allá Ruzzi A veces tiene un poco Su lado Pop Pero pop Interesante Yo estoy tratando Un poco De escuchar Porque estoy como Es un gusto adquirido Con el tiempo El tema Del indie El tema Del brick rock Que siempre hay cosas Interesantes Y que bueno Al final De alguna forma U otra Son géneros Que están a la batuta Y que Están allí Como representando Siempre las carteleras Musicales O las principales Carteleras Musicales Del mundo Así es amigos Así comenzamos Esta entrega De hoy En Sin Rellertas Nos acompañan Los integrantes De Skyah Messengers Quienes nos Estarán Contando Mucho más De esta bonita Historia De este bonito Proyecto Musical Venezolano Así que En la próxima Parte Seguimos con más Hoy la musicalización Va a estar Así Tal cual Así que disfruten De la música Que seleccionamos Hoy Para ustedes En la próxima Parte Vamos a conocer Un poco más De la banda Y de lo que Traen Este año Ya regresamos De la música Y de lo que Te aconsejamos Y de lo que De la música De la música ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 No somos muy buenos Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal